Pat Dorsey es de los mejores superinversores de la época moderna, es de las personas más simples y lo que más me llama la atención es que él no comenzó ni estudió nada que ver con números, nada que ver con finanzas, nada que ver con contabilidad. De hecho, estudió lo que fue ciencias políticas y sus primeros trabajos tuvieron mucho que ver con eso. Pero ¿cómo quedó en el mundo de la inversión? Bueno, él se dedicaba a lo que era hacer research para hacer libros sobre historia, sobre política y él se preguntó, bueno, esto casi no me está dando dinero. Pero ¿cómo puedo utilizar estas habilidades de investigación para algo que me retribuya más dinero? Y así fue que quedó en la inversión. Pero no vamos a hablar mucho de eso el día de hoy, hoy vamos a hablar de cuál es ese secreto para que él haya generado buenos rendimientos de una manera bastante simple. A él le ha generado y se le atribuye un 23% en toda su carrera inversor pública que ya lleva 7 años con Dorsey Asset Management y actualmente recordemos que a Warren Buffett se le atribuye más o menos un 20%. Obviamente Warren Buffett tiene décadas haciéndolo, Pat Dorsey no tiene ni una década demostrando públicamente esto, pero va muy bien encaminado. Lo que más me llama la atención es que lo hace de una manera muy simple, dándole mucha prioridad a lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Por lo que creo que esto pudiéramos aprenderlo, pudiéramos entenderlo cualquier persona literalmente y no tenemos que ser expertos en números. Esta información proviene de sus dos libros, el pequeño libro que genera riqueza y las 5 reglas para invertir exitosamente. Estos libros son full recomendados, son bastante simples de leer y por supuesto que en este video vamos a hacer un excelente resumen de ellos. Así que sin esperar más, comenzamos con el video. Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Praia. El día de hoy vamos a hablar de uno de los super inversores que son de mis favoritos porque le da más importancia a lo cualitativo sobre lo cuantitativo y ha demostrado que funciona con sus resultados. Esa es un poquito mi filosofía y hoy vengo a traer sus conocimientos a este video para que tú puedas también aplicarlo a tus inversiones personales. Claro que me puedes ayudar si haces clic en el link que ves abajo de Interactive Broker ya que es la plataforma que yo utilizo y que creo que puede ser muy funcional para una persona que está empezando a invertir o que lleva día de tiempo invirtiendo y que quiera acceder a empresas de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos y a bajo coste. Bueno, vamos directamente con Pat Dorsey. Quiero darte un pequeño, pequeño resumen ejecutivo de su filosofía. Primeramente ya te dije lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Segundo, inversión concentrada. Para él no tiene sentido invertir en 30, 25, 50 compañías. Él realmente actualmente tiene 13 y él siente que es mucho. Realmente yo creo que también y concuerdo con él que tener 9, 10 inversiones, quizás 7 te da tiempo de investigar bastante profundidad estas compañías y darle un seguimiento adecuado. Y bueno, con su tercera filosofía tenemos lo que es invertir en modes. Invertir en compañías con claras ventajas competitivas. Este prácticamente es la base de su inversión y él siempre dice que te preguntes. Pregúntate, ¿cómo entra el dinero a la compañía y cómo sale de ella? O sea, ¿qué hacen con el dinero que reciben y también cómo hacen para recibir ese dinero? ¿Y cómo esta estrategia puede ser sostenible a través del tiempo? Obviamente es importante lo cuantitativo a la hora de comprar las acciones, pero en realidad valorar las acciones intrínsecamente no es tan complicado. Siempre que tengas un estimado de lo que puede estar cotizando 5 o 3 años está bastante bien pero lo importante es la sostenibilidad por supuesto de sus ventajas competitivas. Así que vamos a conocer las 4 ventajas competitivas principales según Pat Dorsey enseguida. Antes de pasar a la primera ventaja competitiva quiero decirte o darte un consejo y es que hagas anotaciones. Cuando tienes esto anotado va a ser muy simple tratar de identificarlo cuando analices las compañías que tienes en tu portafolio o que quieres ir añadiendo a tu portafolio. La primera ventaja competitiva que menciona Pat Dorsey son los valores intangibles que puede tener una compañía. Entre ellas podemos encontrar obviamente el valor de marca también podemos encontrar lo que es las patentes o algunas licencias. Lo más importante por ejemplo el valor de una marca es que tú pienses como cliente. Todas estas ventajas competitivas que te voy a mencionar tienes que pensar como cliente y Pat Dorsey te lo dice. Si vas por ahí y vas a comprar un teléfono móvil estarías dispuesto a pagar mucho más si ese teléfono móvil tiene una manzanita detrás o si tiene una manzanita cuando se abre. Muchas personas sí. Yo personalmente no pero bueno no tenemos que pensar únicamente sino como piensa la mayoría. Y tengas cuidado con algo hay muchas marcas famosas que realmente no hacen la diferencia. Por ejemplo cuando vas a comprar un computador sí hay muchas marcas de computadoras que son muy famosas por ejemplo Dell por ejemplo HP por ejemplo Sony etcétera etcétera pero realmente tú estarías dispuesto a pagar 20% más 40% más simplemente porque la computadora dice HP probablemente no. Obviamente los usuarios de Apple bueno eso es otra cosa pero yo personalmente cuando vivo con una computadora buscamos especificaciones y realmente no estamos buscando mucho por marca siempre y cuando tenga el sistema operativo Windows por ejemplo. Entonces ahí vemos otro valor de marca bien marcado que es el de Microsoft. También con el tema de las licencias las patentes está además decirlo que cuando patentizan algo por 10 años tienes muchas ventajas competitivas solamente tú puedes venderlo etcétera etcétera. Así que vamos a pasar con la segunda ventaja competitiva que es los switching costs los costes de cambio. Aquí piensa como cliente ¿Cuánto a ti te costaría? Por ejemplo yo que edito videos cambiarme de software de edición me tomó muchísimo tiempo muchísimas semanas aprender adaptarme y realmente no es que soy el mejor editando realmente me ha costado aprender pero si me empieza a cambiar entonces mis videos van a bajar la calidad mis videos quizás no pueda subirlos porque me va a tomar mucho más tiempo editarlos para adaptarme entonces para dejar de subirte videos a ti y a la comunidad que por cierto si te gustan mis videos dale like a este comenta para ayudarme con el algoritmo y suscríbete si todavía no lo has hecho entonces hay un coste de cambio si las licencias por ejemplo de Adobe Premiere Pro que es la que yo utilizo para editar mis videos me suben 5 o 7 dólares anuales o 15 dólares que para ellos para mí quizás no es tanto pero para ellos puede ser la diferencia en todos sus clientes entonces ahí vemos un coste de cambio esto obviamente se lleva al nivel empresarial y esto obviamente lleva a otro punto interesante que pueden aplicar las compañías que es el pricing power que es subir los precios año tras año sin que el cliente se vaya de ellos es muy pero muy importante mencionar que Pat Dorsey dice que estas tres no son ventajas competitivas para que no te confundas primero el equipo directivo el equipo directivo se puede morir lastimosamente puede irse o puede literalmente engañarte ojo con eso los productos de moda la moda viene y va no es una ventaja competitiva y la moda viene y va más rápido de lo que tú crees y por supuesto alta tecnología tampoco es una ventaja competitiva ¿por qué? porque la tecnología está en constante evolución y tu compañía se puede quedar atrasada con ella vamos a la siguiente ventaja competitiva que también es muy interesante que es el efecto red el efecto red se traduce a un efecto una ventaja competitiva que hace que mientras más clientes tengas otros se ven atraídos a venir ¿a qué me refiero con esto? vamos a dar ejemplos para que quede bastante claro piensa en una red social por ejemplo Instagram cuando Instagram se montó tuvo que empezar con uno cinco o diez usuarios sin embargo ahora tiene millones de usuarios esto se traduce en el efecto red entre más usuarios hay más personas quieren venir porque todos quieren estar a la moda todos quieren estar donde está todo el mundo pero también se traduce en algo que tiene más margen de ganancias ¿por qué? porque montar una plataforma para cien personas en cambio montar otra para cien millones de personas quizá la diferencia de costes mantenerla claro que eleva pero no eleva relativamente a las personas que hay y al dinero que se puede hacer entonces este efecto red tiene una doble partida de ganancia que obviamente atrae a más clientes pero también haces más rentabilidad sobre los mismos clientes sin embargo hay muchas muchas empresas o muchos negocios que no gozan de esta ventaja competitiva de efecto red por ejemplo un restaurante por ejemplo una aerolínea si una aerolínea tiene demasiados clientes no se va a dar abasto va a necesitar hacer más inversiones grandes por ejemplo o por ejemplo el cliente va a tener una mala experiencia porque va a estar siempre lleno los aviones va a tener que hacer filas largas va a tener que pagar extra si no quiere hacer esto entonces el efecto red tenemos que buscar compañías que definitivamente puedan gozar de ello y que por supuesto pueden hacer más dinero sobre esos clientes que están atrayendo los otros clientes muy interesante y la cuarta ventaja competitiva que menciona Pat Dorsey es las ventajas de coste hay muchos negocios que por naturaleza le sale mucho más barato producir que otra que quiere empezar a competir con ellos por ejemplo una promotora de autos una fabricadora de autos ya cuando tiene la fábrica ya cuando tiene todo montado realmente hacer un auto le puede costar por ejemplo mil dólares sin embargo si una persona quiere empezar a hacer una competencia entonces le va a costar demasiado pero demasiado montar una fábrica entonces los primeros carros los va a tener que vender muy caro pero como no tiene marca como no tiene reputación le va a ser muy pero muy difícil empezar a competir ojo las empresas de autos no me gustan porque son bastante cíclicas pero lo cierto es que bueno el valor intangible tampoco está muy marcado no estamos dispuestos a pagar un premium a veces por la marca depende de la marca pero en fin es un claro ejemplo para lo que es la ventaja de coste y trata de identificar esto en otros negocios también podemos encontrar ventaja de coste con contratos también con reputación etcétera etcétera hemos llegado hasta el final del video espero que estas enseñanzas de Pandor si hayan sido valor para ti si fue así déjamelo saber con un comentario cuál es la ventaja que a ti más te gusta déjame un like para saber que te gustó y por supuesto suscríbete si todavía no lo has hecho recuerda el link de Interactive Broker nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!